¡Suscríbete al canal! Y desde que tuve uso de razón, yo siempre quise ser actriz. Mi mamá era Claudia Dahmer, ella era una gran actriz, entonces yo siempre la veía actuar y asimilaban que la actuación era sinónimo de felicidad. Siempre la veía feliz y mi sueño era ser actriz para ser feliz. A los seis años, actué en la novicia de Belleville con Denise y Vox, estaba cumpliendo mi sueño. Luego, a los nueve años, quedé seleccionada para ser la hijita de Luis María. Con Andy Cepeda y Christian Meyer, acaban de sentar en sus piernas, amigos. Ahora prefiero las de mi marero, mentira. Bueno, y después, cuando estaba en la cúspide de mi carrera, ahí arriba, mis padres dijeron, nos vamos a la sierra. Y yo, ¿qué? Yo soy de Ancash, de Carac, y nos regresábamos otra vez a Carac. Pero le dije, no puede ser, porque yo estoy cumpliendo mis sueños, soy la hijita de Christian Meyer, ¿qué te pasa? Y mi viejo dijeron, no, vámonos. Entonces, fuimos para Carac, y ahí entré como en una pequeña depresión a mis nueve años, porque no sabía dónde actuar. Y en ese momento, decidí armar un grupo en el colegio para estudiar, para hacer actuación, perdón. Y nos presentamos, hicimos un concurso, gané el papel, y luego mis viejos me dijeron, pues nos vamos un poquito más arriba, nos vamos a Guaricampa. Y nos fuimos a vivir ahí, al campo. Y yo, oh, Dios mío, señor, llévame, por favor. En un momento, cuando cumplí los 16 y terminé el colegio, le dije a mis papás, ¿sabes qué? Ya me cancé, ya me cancé de actor para los chanchos, para los bajas. Hasta acá nomás, renuncio. Yo tengo un sueño, quiero ser feliz, quiero ser actriz. Entonces, tenía el sueño de irme a estudiar Argentina Actuación. Mis viejos me dijeron, muy bien, tú estudia, anda, ahorra tu bolsa de viaje, y yo te voy a pagar el pasaje. Bien, le dije ya. Me vine a Lima, trabajé de misera, vendedora, hice una obra de teatro también, bienvenido a los 60's. Y luego, cuando junté dinero, fui donde mi padre, le dije, papá, ya tengo la plata, ya. Y mis papás me dijeron, oh, yo no. No, ¿qué? ¿Cómo que no? No, viste, se me acabó. Él es de Argentina, ¿no? Pero, ¿por qué no vas por bus, así conoces el desierto de Atacama? Y yo, ya, vamos por bus, tengo un sueño y lo voy a cumplir. Cuatro días sentada, así el desierto era arena, 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 arena. Llegué a Argentina, postulé a la escuela de actuación, a Liuna, y fui toda canchera, claro, vaya, soy patrín, mi mamá es actriz. Busqué los nombres, así, en los que habían ingresado, y no estaban. Mi nombre no estaba en los que habían ingresado. Entré en una depresión, una pequeña depresión, no sabía qué hacer con mi vida. O sea, ese era mi único sueño, ir a estudiar para ser actriz, y me habían rechazado. Pero como tenía que mantenerme, tenía que buscar trabajo. Así que busqué trabajo, nuevamente fui a mesera, en un call center, en un restaurante. Y dije, no, pero espera, tengo talento, yo sé que sirvo para esto. Así que voy a ir a los castings. Le conté a una amiga en el trabajo, y mi amiga me dijo, che, pero vos no te has visto. Vos estás re gorda. ¿Cómo vas a poder entrar a un casting? No podés hacer eso, no has visto las películas, no has visto la telenovela, todas son delgadas. Vos no, vos estás gorda, y como gorda no logras nada. Y yo, ah, no me había dado cuenta, pero... Gracias por hacérmelo notar. Y en ese momento dije, ¿y qué hago, amiga, qué hago? Ay, ve a la nutricionista de mi hermana. Entonces fui a nutricionista, me dio una dieta, empecé a bajar de peso, iba al gimnasio, y todos los días, y luego... Esta dieta se empezó a volver un poco obsesiva para mí, entonces en vez de comer lo que me mandaban, comía la mitad, porque tenía una meta, era ser actriz, era la única manera, ser delgada. En un momento bajé 30 kilos en dos meses, y en ese momento me di cuenta que estaba con anorexia. Había caído en la anorexia, y fue uno de los momentos más duros de mi vida, porque perdí las reglas, perdí pelo, uñas, perdí mi luz, perdí todo. La gente lloraba y decía, por favor, come, y yo nada más le decía, no, tengo este sueño, lo voy a lograr, tengo que ser delgada, porque me lo dice la sociedad, tengo que ser delgada para triunfar. Cuando toqué fondo, decidí volver al Perú. Cuando llegué al Perú, ¿qué hace todo peruano cuando llega a su país? ¡Hacía menos! ¡No podía, claro! En Argentina era más fácil, la empanada, el tallarín, acá era como colombo salitado, ventacotaco, pero acá, na, 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 na. Y empecé a desesperarme, dije, oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, 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 me estoy desviando de mi sueño. ¿Qué puedo hacer para no engordar? Y había escuchado que se podía vomitar. Así es. Dije, ah, voy a vomitar una sola vez, prometo luego mantenerme en línea. Vomité una vez, luego vomité dos veces, luego se volvió algo muy consecuente en mí, siete veces al día, diez veces al día. Tomaba pastillas. Estuve metida hundida, 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 sin poder ir a ningún casino, porque simplemente me veía fea, gorda. Y en un punto en que busqué a mi familia, busqué a todas esas personas dentro de mi familia que me decían, gorda, no vas a lograr nada, cosas así, que son súper fuertes, que lo hacen de broma, pero que te hieren. Los busqué y les dije, tengo bolivia y no sé cómo salir. No sé cómo se sale esto. Y empecé a buscar ayuda, pero me entraba por acá y me salía por allá. Y de repente terminé sola en el hospital con los cambios inflamados. Y dije, ay, miércoles. Yo quiero ser actriz acá en la tierra, no en el cielo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago con mi vida? Y en ese momento me acepté. Y me acepté como era. Y dije, tengo que ser agradecida por el cuerpo que tengo. Esto es solo un vehículo. Lo importante es lo que está adentro, el alma. Eso es. Voy a ser agradecida por lo que tengo. Y desde ese momento en el que me acepté, comencé a ser feliz. En ese momento decidí hacer stand-up comedy. Decidí dejar de vomitar después de casi un año y empecé a hacer stand-up comedy para burlarme de mí misma. Entré al Club de la Comedia. Luego hice un casting en la radio y quedé en Estudio 92. Tuve un programa de radio. Luego de la nada me pasan a buscar un casting para un musical llamado Hairspray, dirigido por Juan Carlos Fischer. Y dije, voy a ir al casting. Entonces fui al casting como estaba. Hice el casting. Y amigos y amigas, ¡qué deseleccionada! Fui, ¡ah! Fui la protagonista de ese musical. Dije toda mentira tratando de ser delgada para terminar acá en esta hora. Dios mío, qué derecho mal. Y ahí estaba. Ahí estaba, riéndome de mí, diciendo, ¡guau! Esto es, acertarse como somos, aceptarse como hemos venido a este plan. Luego, cuando ya entré a esta obra, dije, ya tengo trabajo, tengo dinero, tengo todo, pero me falta algo. Y era el amor, amigos. No tenía el amor. Entonces, siempre veía a los mismos chicos, llamaba a Alexia cada rato. ¡No, no, no! Desesperada. Me bajé las aplicaciones nuevas, ahí, ¿qué hay por ahí? Y ahí conocí a mi gringo falso. ¡Tap! Gringo falso, porque lo ven ahí, dije, bien, el sueño de mi visa. Y cuando le dije, ¿Dónde estás? Me dijo, pueblo libre. ¿Dónde estás? Y ahí, ¡Canta, pueblo libre! Le dije, porque todos son libres. Estuve con él, fuimos, nos volvimos enamorados. Tenía todo, tenía todo lo que había pedido. Saqué el libro del amor con la editorial Planeta, todo iba así, ¡yeee! Pero por dentro, no estaba tan contenta. Me estaba quedando paralizada. Muchos no saben, pero desde los 13 años, yo tengo una lesión muy extraña en la espalda. Los médicos dijeron que yo quería sacar potes a que un hueso. O la mala signo, sí, todo el tiempo. Tengo el sacro encima de la quinta lumbar y me dijeron que si no me operaba, iban a tener que ponerme cuatro fiados, una placa y aprendí a caminar en un año porque si no me operaba, no iba a poder caminar en un futuro, iba a ser inválida. Mis padres dijeron que no y a los 24 años, cuando me encontraba en la cúspide de mi carrera nuevamente, con el amor ahí, con todo ahí, me empecé a quedar paralizada. Tenía calambres en las siates, casi me adormecía en las piernas, estaba entrando en trompo y le preguntaba al universo ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer para salir de esto? No puede ser que tenga todo y es que así. Una noche, soñé con unas mujeres que me dijeron que eran mis ancestras. Esas fueron sus palabras. Somos tus ancestras y estaban todas vestidas del negro hasta acá y me dijeron estamos muy tristes porque no estás disfrutando de la vida y lo que tienes que hacer es renunciar a todo, agarrar a tu esposa, agarrar tu cámara y ir a recorrer el mundo. Cuando escuché a estas mujeres decirme eso, me levanté y me di cuenta que tenían razón. Estaba cuatro años en la radio sentada en una silla hablando, hablando cosas intrascendentes que a mí ya no me llenaban pero yo me quedaba por un suelo. ¿Quién me iba a pagar lo que me pagaban ellos? ¿Qué iba a hacer con mi vida? ¿Cómo podía salir de ahí? Y me quedaba ahí y el cuerpo habla. Estaba siendo infeliz. Entonces, en ese momento levanté a mi novio, actual Maredo, y le dije ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Hay que renunciar a todo! ¡No va mal! Y me dijo ¡Ya! ¡No la murió! ¡Sí! Entonces, fui a la radio y le dije a mi jefe ¡Renuncio! Y me dijo ¡Pero qué vas a hacer! ¡Me voy a recorrer el mundo! Y me dijo ¡Tengo un amigo que hizo lo mismo! ¿Y qué tal? ¡Me salió la tienda! ¡Ah, ya! Le dije ¡Bueno! ¡Hazos tus buenos deseos! ¡Nos vemos después! Y me fui ¡Ah! Luego, decidimos casarnos con mi marero si le digo yo en un homenaje a nuestro niño interior y nos casamos disfrazados de lo que queríamos ser de niños. El de familia y de repente nos fuimos de viaje. Si me preguntan ¿cuánto hemos ahorrado? Les digo ¡Nunca va a ser suficiente! Simplemente cuando quieran largarse ¡Ah! No piensen en cuánto dinero tengo que ahorrar porque si no nunca se van a mover de donde están. Entonces, nos fuimos y nos fuimos por varios países. Estuvimos México ahí está Noruega después Aruba después Roma viajamos a dedo viajamos acá haciendo dedo también en bus viajamos también de todas las formas. Fuimos mil oficios y fui barrendera fui vendedora y yo decía ¡Esto es la actuación! Estoy actuando en este momento. Soy actriz somos actrices de la vida entonces me ponía mi papel ¡Ah! Soy vendedora hoy día y salía a vender ¡Ah! Lleve lo rico mejor Lleve lo rico mejor Bueno me ponía todos los papeles bien puestos y de repente cuando estábamos viajando mi marido me dice he escuchado sobre una planta que ayuda mucho al ser humano con los dolores es el cannabis y tienes que ir a buscarlo porque tienes que dejar todas las pastillas que estás tomando Fuimos a Colombia encontramos el aceite de cannabis y no podía creer que esa planta estuviera cambiando mi vida no sentí más dolores estaba alucinada en ese momento tomaba aceite de cannabis y dije pero necesito algo más para complementar esto y fue que mi esposo me dijo veamos terrícolas ninguno de los dos éramos veganos vimos este documental llamado terrícolas que habla sobre cómo el ser humano ha utilizado a los animales en comida en los laboratorios en ropa en diversión para todo y automáticamente cambiamos el chip y nos volvimos veganos todo este cambio el aceite más el veganismo hicieron que se me vaya todo todos los dolores y comencé a ver la vida de otra manera cuando estábamos viajando recibí la llamada más triste de mi vida y más dura a mi mamá mi mamá había tenido un paro cariátrico había trascendido teníamos que volver yo le digo trascender porque desde chica a mí me han enseñado de que nosotros somos energía y la energía jamás muere si no se transforma decidimos regresar al Perú y fue cuando encontré una carta de ella dos días antes de que ella trascienda que decía que nuestra obligación es ser feliz esa era la única obligación en esta vida en este plano y me di cuenta que estaba en el camino correcto fue en ese momento que teníamos tanto por comunicar que mi marido creó un movimiento llamado Cruz de Peruanos donde comparte recetas peruanas increíbles y yo decidí hacer un unipersonal llamado Salto sin Paracaídas donde también compartía todo lo que había vivido y cuando estrené este unipersonal estaba embarazada de una niña cuatro meses después de que mi mamá se fue a otro viaje yo estaba embarazada de una niña me entró terror por un momento porque los doctores me dijeron que no iba a poder cargar mi parrilla que no lo iba a poder hacer porque a partir del quinto mes tenía que estar postrada en una cama si seguía en ese plan de salir embarazada por la lesión que tenía en la columna así que nos fuimos a Estados Unidos investigamos sobre el cannabis y el embarazo y encontré a doctores a madres canádicas a niños a adultos a personas que habían consumido la planta mientras estaban embarazadas y había sido el embarazo más feliz que habían tenido porque es una planta que ayuda mucho a las mujeres con náuseas para los dolores para todos consumí esta planta todo mi embarazo cargué mi barriga por nueve meses sin sentir dolor sin sentir náuseas sin sentir nada y le doy gracias a esta planta por eso de un punto de mi vida en que mi hija nació nació muy bien y ella fue mi inspiración para crear cuentos infantiles y ahora estoy por sacar un libro que se llama Corela y tus amigos del mar ahora soy cuentacuentos con mi tía Sol donde contamos cuentos sobre el amor a nosotros hacia la tierra y llevamos ese mensaje a los niños que son el futuro de nuestro país con todo esto lo que quiero decirles es que sigan sus sueños siempre es que el hecho de ver a estas mujeres en este sueño que me dijeron corta con ese sufrimiento me dio a entender de que nosotros muchos repetimos patrones que no nos pertenecen cargamos con cosas que no son nuestras sino que son de nuestra mamá de nuestra abuela de nuestra bisabuela entonces simplemente hay que sacarnos todo eso porque está en nuestra responsabilidad cortar con eso para poder ser felices y dejarnos un camino limpio a nosotros y a nuestras próximas generaciones porque nuestra obligación es ser felices gracias muchas gracias